Bienvenido Cristian, he de decirte que este estudio está completamente revolucionado primero por el club de fans que está por allí, no sé dónde se van a colocar el club de fans luego vendrá aquí a verle, pero aparte nuestro público y además mis compañeras, todas, absolutamente todas bueno Cristian Meyer, lo conocen ustedes mucho, no solo como cantante que es un gran triunfador por lo que viene aquí a este programa sino como intérprete de telenovelas muy conocidas como Malicia, Luz María Luz María, sí, bueno pero tú siempre has querido ser cantante yo siempre he hecho, es lo que siempre he hecho lo que siempre he hecho si hablo por acá se me escucha sí, se le oye, yo es que como por las alturas no sé se le oye por las alturas, se le oye muy bien eso, ahora estamos estupendos ahora se escucha yo he hecho música toda mi vida empecé a actuar recién hace muy poco tiempo pero hago música desde muy pequeño y un día, nada estaba grabando un disco y cuando me quedé sin plata me presenté como actor en una telenovela y con ese dinero iba a poder pagar el disco el cual está grabando pero eso es que la vida te lleva por los caminos desde los 12 años cantaba y luego además fue, formó parte de uno de los grupos más importantes de Perú, de su tierra ¿cómo se llamaba aquello? Arena Hash? Arena Hash bueno, y luego la vida le llevó por el camino este de las telenovelas y como es, como es pues ha tenido muchísimo éxito pero él insistió, grabó su primer disco en solitario que no me acuerdo cuál fue no me acuerdo quién fui le dije a conciencia sí, yo sé, yo leo no me acuerdo quién fui como autor y como intérprete teniendo un gran éxito y ahora viene aquí con su segundo disco que se llama Primero en Mojarme Primero en Mojarme ¿en qué te mojas tú? en los pantalones no, mentira primero en mojarme simplemente es el primero en atreverse pero es una metáfora que si es que llueve quiero salir a la calle es el primero en mojarme eso es muy bien, o sea que además es un chico atrevido que le gusta el riesgo que es importante porque la vida es riesgo Christian, pues vamos a escuchar una canción de este disco que tiene temas muy diferentes ¿todos están compuestos por ti? sí, todos todos, absolutamente todos son muy importantes porque su labor como compositor siempre se busca una escuela y tal pues hay muchas influencias una base de rock incluso influencias del boss sprinting que te gusta mucho como a tanta gente así es y bueno, y de los Beatles y los Stones que creo que son un poco el pilar del rock and roll de siempre bueno, la canción que vamos a escuchar tuya, Christian la canción se llama ¿Quién sabe? es el primer single del disco que ya está editado aquí en España que se llama El primero en mojarme editado gracias a DRO y nada, yo espero que les guste bueno, estoy segura ¿Quién fue? a ver si aplausos a ver las fans van a venir ¿a dónde están? a ver las fans ¡Celicia Meyer! yo que fui un vagabundo viajo por el mundo y no sé si el encanto se ha acabado o solo le toco perder y es tan fácil recordar una pasión si no hay nada que primera sensación de tocar la vida misma con más cosas que el corazón nadie no me lo han contado solo lo he probado y no es paraíso de pasiones y ni siquiera aunque resbalen porque te cierras en no dar y dar razón ¿qué más hagas si solo pido una fricción? no le arranques los sensores a este ensayo de corazón ¿pero quién tú sabes lo que hicieron conmigo? y si tú sientes el calor que hay que tener aunque te enciendas de pasión una vez más no me importa si te vienes o te vas ya no quiero verte más hasta que me pueda parar pues ya no quiero . y si te vienes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!